¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Ahí son para todos los manos subimos! ¡A ver! Hoy nos acompaña a mi niña Gabi de la Gallera un besante y el salserín. ¡A presente! ¡Eso es Shaggy! ¡Gracias! ¡Escuchamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Échale para casa! ¡Y si! ¡Gracias! ¡Manos, Edito Rumpo! ¡Todos los hermanos a la madre! ¡Y si! ¡Siete, siete! ¡Vamos, venido a los sueños! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Ya se va a ganar! ¡Eso no dice más de verdad que ganar! ¡Eso no dice más de verdad que ganar! ¡Ya se va a ganar! ¡Sigo! ¡Eso no dice más de verdad que ganar! ¡Eso no dice más de verdad que ganar! ¡Eso no dice más de verdad que ganar!